Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es SiuSin Si, estoy muy feliz de poder traerles un video hoy viernes, de verdad muchas gracias a mi antigua tercera madre, si no saben qué fue lo que pasó es porque no lees mi pesadita de comunidad y tampoco me está siguiendo en twitter, pero para hacerles el cuentico corto en mi computadora principal en donde yo edito y grabo y hago los envíos ahora esa tarjeta madre que no tenía ni siquiera que cuatro meses de haber sido comprada ese año se quemó literalmente hecho humo y fue precisamente cuando yo la iba a prender entonces estoy sin tarjeta madre en la computadora principal y no va a ser sino hasta la próxima semana posiblemente que tenga la nueva y al principio pensé que no iba a poder jugar en mi antigua computadora porque no sé si recuerdan que la tarjeta madre de esta computadora a veces ella se pega uno de los problemas existenciales que yo tenía al principio de este año y a finales el otro era que la computadora se quedaba pegada y es un problema de tarjeta madre la tarjeta madre ya está viejita y ya está dañada pues ya tiene mucho uso y obviamente que tiene un problema también de vídeo y por esa es la razón por la que se pegaba la computadora entonces antes de tener la otra computadora que es la principal yo jugaba en esta y la verdad es que que se ha comportado muy bien nada más se me ha quedado pegado como dos veces y no mientras estoy haciendo algo sumamente importante de verdad que que he tenido suerte es por eso que ayer pudieron ver el episodio nuevo el poder de doom que por favor si aún no lo han visto vayan y dale mucho 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 amor que ya o sea falta muy poquito para terminar falta tres episodios y posiblemente son episodios corticos y muy parecidos a los de ayer y en este vídeo de hoy que decidí construir algo chiquitico como para relajarme eso fue ayer en la noche estaba solo en la casa y dije no 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 necesito hacer algo como para volver a mis inicios entonces esta es como una pequeña casa para máximo dos personas diría que es como una starter house tienes cocina un pequeño comedor una pequeña sala tiene el baño abajo y obviamente tiene el cuarto arriba que parece más bien como si fuese un tipo el loft y quise como experimentar con nuevas ideas que he tenido y que buscado también en pinteres sobre todo en la parte de pinteres en la parte del del jardín oh my god pero estos pájaros están on fire hoy es que es súper temprano ahí va ok este súper temprano son las 7 y 23 y estoy despierta desde como 6 y media más o menos tengo una reunión hoy y eso me causa demasiada ansiedad ver gente y entonces estoy quiero terminar este vídeo antes de irme y pasar por todo el estrés de tener que hablar con clientes ha sido una semana bueno desde el domingo que fue que se me dañó la tarjeta madre de una semana extremadamente estresada y estresante y estoy buscando como formas de poder relajarme porque de verdad cuando cuando se junta una cosa se juntan todas entonces decidí hacer esta casita es nada más tiene juego base quise hacerlo para que todos ustedes que tengan el juego lo puedan descargar y puedan jugar en ella sin ningún tipo de problema en el principio dije bueno puedes escoger uno o dos packs pero no decide hacerlo completamente como juego base para que ustedes vean que si se puede construir algo bonito escogedor y no sé cute por así decirlo nada más con cosas del juego base yo sí siento que tal vez nos podría faltar muchas otras cosas del juego base siento que nos falta como más ítems de decoración tal vez que coloque algún otro sofá más opciones de cama no sé tal vez falten algunas otras cosas que yo diga con chale es un buen juego base en cuanto al modo construido siento que no se me hace falta me hace falta una nevera pequeña así como la que viene en días de la universidad y me hace falta este el tope de la estufa como el que viene en el paquete interiorismo y que iba a decir el paquete de decoración en cuanto a la nueva expansión miren yo no sé cómo yo no he hecho para no verme todos los vídeos de las personas que tuvieron el early access no he visto nada o sea estoy de verdad al principio fue como que tengo que verlo todo yo por lo general veo los los vídeos de mario para para si son early access pero de verdad no he visto nada 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 y yo dije no puedo ver nada porque quiero de verdad asombrarme quiero llevarme una buena una mala impresión independientemente de si me gusta o no he visto como algunas cosas que han dicho en twitter y más allá no sé absolutamente nada y eso era algo que les quería preguntar yo sé que son más de dos semanas que ya hay contenido de el nuevo pack gracias al early access que le dan a los algunos game changers entonces me gustaría saber qué quieren ver ustedes ustedes quieren ver una review de saben de construir de casa o hacemos como un paseo súper rápido sobre esto y nos vamos directamente a la historia que tengo planeada porque sé que muchos ustedes tal vez ya vieron en las reviews del pack y tal vez esto se le pueda volver un poco monótono entonces déjenme en los comentarios que les gustaría ver cuando salga el nuevo pack la historia completa que les tengo planeada la serie quisiera que les diera un recorrido y tal vez este este nuevo pack tenga algún tipo de lore no sé déjenme en los comentarios a ver qué les gustaría ver con este nuevo pack porque yo sé que tal vez ya han cubierto muchas áreas de este nuevo pack que no quisiera ser como repetitiva y a la hora de hacer el vídeo otra vez que me gustó bastante de esta casa como siempre yo hablando de atrás para adelante para adelante para atrás es el jardín últimamente estoy como decidida a aprender a hacer los jardines bonitos y para eso he buscado bastante inspiración en pinteres en servicios empresas lo digo busquen en pinteres que pinteres hay bastantes ideas decorativas que ustedes puedan usar y estoy a punto también de buscarlo como pequeños tutoriales en youtube así que si tienen alguna idea de algún similar que tenga un canal dedicado a la construcción de jardines sería genial que me dijeran en los comentarios como para agarrar ideas e inspirarme y quise hacer algo diferente en este jardín porque como la casa es un lot pequeño es de 20 por 15 y quise que tuviese como un extra que cuando entrees a esta casi la descarga y dije wow que bonito el jardín eso fue lo que quise quise hacer más que me imaginé no sé yo viviendo en una casita así y de verdad creo que el atractivo principal sería el jardín pasar a las tardes ahí lo único malo es que está como que muy pegada a la vista de todos y yo me imagino que siendo sim molestaría bastante a los vecinos y por si me moleste no soy sim que me encantaría tener como como la valla completamente cerrada que la gente no pueda ver hacia adentro de mi jardín cuando esté ahí toda relajada pensando en la vida es lo único que me gustaría cambiar realmente siento que eso es lo que le hace falta pero en general me gustó bastante todas las ideas que puede conseguir en pinterest las puse en práctica acá también estoy viendo otras y eso quiero quiero aprender a hacer jardines más bonitos además que yo me di cuenta que yo no soy una constructora que que hace majestuosidades la verdad no no es como mi nicho lo mío son casitas que se vean lo más real posible y no sé es lo que me gusta hacer pero para eso me doy cuenta que me hace falta mejorar la parte de la decoración de jardín pero en fin espero que hayas disfrutado mucho de este vídeo y gracias por toda su paciencia gracias por haberme acompañado durante esta semana de verdad muy estresante gracias por siempre estar ahí recuerden por favor denle like a este vídeo si les gustó suscríbase si aún no lo han hecho déjenme un comentario abajo respecto a lo que quieren ver con la nueva expansión de los sims 4 que ya falta muy poquito oh my god de verdad falta muy muy poquito para que salga estoy muy emocionada por jugarla y llevarme las sorpresas eso es lo que yo quiero llevarme las sorpresas y no espolearme tanto de verdad no sé de verdad cómo lo he hecho pero en fin les deseo un muy buen fin de semana ya esta casita la pueden conseguir en la galería para que la descarguen y para que jueguen con ella mi nombre es su sims nos vemos y nos escuchamos en un próximo vídeo bye bye y Gracias.